O cuando llegan los papitos de la calle y abrazan al hijo y corren el riesgo. ¿Qué hacer en este caso? ¿Qué consejo se puede dar ahí? Bueno, hay algo muy importante que tenemos que tener claro y es que el neumococo vive en las fosas nasales de los niños. Entonces es algo que es una realidad. Existen más de 90 tipos de neumococo en el mundo y va a ser muy poco probable que logremos extinguir el neumococo de nuestra realidad. Aunque implementemos vacunas, aunque vengan nuevas vacunas, son una cantidad tan amplia de tipos de neumococo que vamos a seguir teniéndolo dentro de la enfermedad del niño. Sin embargo, es súper claro que mientras mejor esté vacunado al paciente, menor severidad va a tener porque los serotipos más frecuentes y que generan mayor severidad son los que estamos previniendo en nuestros niños.